Y muy buenas a todos chavales, bueno vamos con el siguiente capítulo del Conde Lucanor, Conde Lucanor, vale, que en el vídeo lo sigo diciendo mal, ya sabéis lo grabé antes de tiempo y pasa, pasa, sé que muchos estáis con la serie esta que os está molando un huevo y la verdad que me alegro porque yo que sé, hay que darle cabida a los juegos indie que luego después si no nos dedicamos nada más que a triples A sin sentimiento, así que continuamos, el juego, lo que es la partida esta se me ha ido un poco de madre, vale, me ha ido bastante lo que es el vídeo pero es que había muchas cosas que hacer y quería dejármelas todas hechas, así que bueno, pues se me ha ido un poco de tiempo pero como es un juego que lo estáis disfrutando espero que sigáis con ello, así que nos vemos, chao chao, por cierto que os parece el marquito, este marquito lo he rescatado que lo tenía hecho desde hace un montonazo de tiempo y bueno, pues es un poco mi fondito de solo cam, estos son los muñequitos del Infectonator, si no habéis visto todavía los vídeos del Infectonator, por dios, crema, juegazo. Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDominium desde el conde de Lucanor. Nota de vez en cuando alguna caída como de FPS, es un poco extraño, el juego es un juego en Java y no debería de notar demasiados tirones, pero bueno, tenemos nuestra experiencia en Minecraft, así que, bueno, pues ya sabéis. Me falta por ver cómo coño apago lo del fuego, para qué me sirve lo del espejo y luego después el tema de conseguir que el cerdaco este me dé la llave. Así que vamos a intentar ir a la sala hacia arriba, vamos a ver si por aquí podemos ir a algún lado, vale, por aquí no puedo ir a ningún lado, esto es... si puedo. Ah, vale, claro, la habitación es esta. A ver, podemos utilizar aquí el anillo, vale, la L no es. Así que la L la podemos discriminar. Necesitaríamos encontrar el nombre con todas las otras. Vale, ok. Esto pinta bien. Oh, ¿tengo yo maíz? Tengo maíz, le puedo dar maíz al guarro. Vamos a darle maíz al guarraco, a ver si nos da la letra. Tú, cochino, toma maíz. Te lo voy a meter todo el maíz por el culo, que sé que te gusta. Venga, toma maíz. Oye, Acevein, te cambio este maíz por la letra que tienes. Ja, ni los sueños, oye. Esta letra vale mucho más que ese puñado. Además, estoy oligando el suelo para ver si encuentro maíz por el castillo. Puedo oler el maíz a millas de distancia. Como quieras, tú te lo pierdes. Te lo pierdes tú, que no podrás ser el nuevo conde Lucanor. Ja, ja, ja. Podría utilizar ese maíz como cebo, pero tendría que encontrar una jaula suficientemente grande para Acevein. ¿Dónde hay una jaula suficientemente grande para encerrar a este? La jaula donde está lo del cofre podría ser un buen sitio. El problema es que no me parece demasiado lógico el meter al guarro este con un cofre, porque entonces tendría dos letras. No me parece para nada adecuado. Vamos a intentar ir para acá. Porque había otro... como unas escaleras. Estas son las doradas. Creo que por aquí no puedo... no puedo subir. Fijo que me dice algo sobre lo del tema de... de que necesito una llave. Vamos a poner por aquí cosas, independientemente. Un pebetero. Maravilloso. Necesitaría la llave dorada, para eso necesito más monedas. Vale, no sé por qué acabo de hacer eso. Sí, lo que tengo que hacer es eso. ¡Hasta luego! Madre mía, se me ve. Ay, bien oculto. Bien de ocultar. Vale, estas son habitaciones doradas. Aquí no puedo pasar. Me hace falta... no, ahora me hacen falta más. ¿Qué cojones? Me hacen falta 10 para la moneda de oro y creo que tenía cinco o cuatro. Cuatro. Puf, peor todavía. Mía, qué forma va a asomar del hocico, ¿no, primo? ¡No! Voy a meterme ahí que no me acaba de ver cómo me he ocultado ahí adentro, ¿sabes? Claro que sí. Es que quiero ver qué coño hay en este lado. Es un retrato de una niña de mi edad. Es raro porque me suena mucho su cara. En la inscripción tiene un nombre, Lucrecia. Hostia, Lucrecia. Lucrecia está muy mal de lo suyo. Ostras, qué miedo. Ese grito viene de lo más profundo del castillo del castillo. Lucrecia, you are crazy. Voy a... Míralo como asoma ahí el ojito. Uf. Lucrecia es una niña. Esa es la primera conclusión a la que hemos llegado. Vale, y por aquí no puedo hacer nada más. Ok. Necesitaría las llaves para poder empezar a entrar en estas zonas. Parece que me está mirando. Qué miedo. Pues la verdad que un poco de malrollismo sí queda. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a meternos aquí. Esa vela la puedo recoger, por cierto, porque están los pebeteros. No necesito para nada tener ahí una vela. Muerta de asco. Más coitia. Vete por ahí, si no me has visto, coño. Venga, tira. Dejamos una, si acaso, aquí en el centro. Ya está. Mejor colocado. Así, si viene en algún momento, lo puedo ver. Ya está aquí. Ya está. De esa forma tenemos toda la seguridad en este área. No hace nada. Molaría que las armaduras las pudieras mover y hubiera algo detrás. Sería un puntazo, la verdad. Tenemos que encontrar una forma de hacerlo del fuego. No. Que todavía no hemos encontrado forma de hacerlo del fuego. Y necesito la llave dorada. Aquí sigue la rata esta. La rata ya se ha ido. Pero no parece que haya dejado nada, ¿no? Vale, ¿y si me vuelvo a la habitación por aquí, ¿pasará algo diferente? Pregunto. Vamos a ver. Vale, los barriles ya no están. Y ahí hay otra llave. ¡Oh, Dios! Vale. Creo que ya sé por dónde va esto. ¡Claro que sí! Vale, mirad lo que hay ahí. Fijo que allá hay un cubo o algo similar. Solamente me queda esto de alimentación. Y esto es que daño gratuito, pero muy de gratuito, ¿sabéis? Pero muy de ser. Muy de ser gratuito. He muerto, por lo que las velas que he puesto arriba no han valido para nada. Pero dentro de lo malo no es lo peor, porque ahora acabamos de descubrir una cosita. Y es que nos podemos meter en la habitación esa del fuego, que estaba por aquí abajo. Creo que era, ¿o no? ¿Era por abajo o era la derecha? Creo que era la derecha. Creo que era esta. Si no es esta, es la de arriba. Una de las dos es. Creo que es la de arriba. Esta es la primera. Vale. Vale, la escalera sigo sin saber por dónde o qué hacer ahí. Y lo del tablón, pues me imagino que lo averiguaremos ahora. Vale, este se va. Vámonos hacia arriba. Vale. Y como que no se ve un pijo, ¿verdad? Está esta zona bastante mal iluminada. Vamos a poner esto aquí en medio. Ahí. Así por lo menos vemos un poco más en mitad del pasillo. Tenemos que ir hacia la izquierda, pues. Lo sé que aquí a la izquierda hay una cabra. Con todas sus consecuencias. Con todas sus consecuencias. Vaya, por Dios. La cabra se ha despertado también. Y la cabra no le hace daño nada. Vaya. No sé cómo he hecho eso. Ahora la puerta se abre por este lado. No lo entiendo. Voy a comerme el queso porque me hace bastante falta, la verdad. Vale. Se enciende esto, se enciende el otro. Se enciende este. Este se apaga. Se enciende ese. Se apaga ese. Pasamos. Cogemos esto. Dime que hay un cubo. Moneda de oro. También he escrito una mano. Tengo varias letras en mi poder, pero esto parece un juego macabro. Quizás haya una forma más de adivinar el nombre del duende. Si supiese cuál es su habitación. Firmado JF. Vale. Vámonos, pues. Ah, esta es la habitación. Vale, 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 vale. Esta es la habitación... Correcto. La del principio. Que hemos dicho, ¿ahí hay una puerta verde? Pues esa era la puerta verde. Me podría haber metido por aquí, tío. Y no haberme hecho daño. Qué rabia. Bueno, no pasa nada. Hemos aprendido. Para acá. Y ahora, ¿esto aquí tenía un agujero o algo? ¿O no? No, esto era una trampilla, simplemente. Que la activamos y ya está. Pero había una habitación... Había una habitación en la que sí que había... Vaya, me estoy dando cuenta que por aquí no voy a poder salir. Pese a todo. ¿Lo veis? Esto al final hace tope. Tengo que volver a entrar. Vamos a volver a entrar. A ver si hay otra forma de salir de aquí. Si no, me va a tocar atravesar. Y no me apetece para nada atravesar. A ver. Oh, no, tío. Si era más fácil. He movido la de arriba. Vale, 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 vale. He movido la de arriba y por eso ha sido la cagada. Vale. Veamos, pues. Esta de aquí también está hecha, ¿no? Vale. Este texto más para acá, por ahí. La habitación de la I está. La habitación de la P también. Tendríamos que hacer la biblioteca. Por lo que eso supone. ¿Esta qué habitación es? Esta es la biblioteca, ¿verdad? Ok. ¿Una escalera? Me la llevo. Ya está. Vamos a resolver entonces lo de la otra habitación. Ni tan mal. No sé qué hay en esta habitación. Pero vamos a entrar. Y esto habría que intentar resolverlo también. Pero es que me la han dicho bastante claro. O sea... Debería averiguar más sobre los reyes antes de intentar hacer nada aquí. Una cosa que sí que puedo hacer... Hostia, espérate. No me hace falta. Vamos a poner esto en medio. Ay, no, tío. No puedo subirlo más. Pero puedo colocarle más cosas. Es que si le puedo colocar cosas... No puede salir la cabra. Entonces, aunque la libere... No puede salir. Hostia, espérate. Esto puede ser un ideón, ¿eh? Ya lo veréis. Lo malo es que ahora la cabra salga por otro lado. No, pero por lo que dijeron antes estaba en esta primera de aquí. Así que probemos suerte. Coloquemosle obstáculos. Ahí está, tío. Puedo mojar las palancas. Vale. Lo sabía. Que iba a haber cabra. Pero la cabra no se puede mover de ahí. Así que ni tan mal. Vale, casi. Vale, esta se ha abierto. Cojamos de aquí esto. Y un cubo, tío. Ya está. Ya está, amigos. Un cubo. Si lleno agua en la fuente... El problema es que... Hayan desaparecido aquí las cosas. No. Se ha quedado eso. Ahí. Perfecto. Vamos a intentar abrir el cofrezaco del centro. Vale. Ya está, tío. Perfecto. Has conseguido la letra O. Bien. Vámonos. ¿Cómo le damos ahí a la cabeza, eh? ¿Qué forma de pensar? Y hemos conseguido el cubo. Hemos hecho ahora mismo aquí un montonazo de adelantos. La siguiente cosa es esconderme como un puto pussy. Pero ahora vamos con la siguiente parte, ¿vale? No os preocupéis. Relajad los pechitos. A ver si se va este como un poco a tomar por culo. Por favor. ¿Y puedo pasar yo? Voy a dar la vuelta por el patio. Me da igual. Voy a dar la vuelta por aquí. Y voy a salvar porque acabamos de conseguir ahora mismo bastantes cosas. Así que voy a intentar lo primero de todo utilizar el... O sea, lo primero guardar. Vamos a guardar lo primero de todo. Y ahora probamos. Porque lo que yo no sé es si cuando... Si cuando pruebe a coger el cubo me va a decir el cuerpo que me despioja. ¿Vale? No lo sé. Porque han dicho lo del tema de que no se podía tocar aquí. Cogeré algo de agua. Vale. El cuervo parece que no se ha cabreado. Me parece perfecto. Esto es bien. ¿Cuántas monedas tengo? Ocho. Vale. Vámonos. La que me interesa es esta de aquí arriba. No. La de abajo. Vamos a utilizar la escalera primero. Vamos a ver qué es lo que nos depara aquí dentro. Y luego después vamos a la del fuego. ¿Vale? Vamos a ir haciendo las cosas por orden. Primero esto. Equipemos. Ok. Equipa. Con esto llegaré hasta arriba. ¿Has usado la escalera? Perfecto. Ya estamos arriba. ¿Ahora qué? Equípate esto para empezar. Segundo. Dale ahí. Con esto creo que acabo de abrir la trampilla. Hay una carta escrita. Ya tengo muchas letras. Muy pronto podré demostrar al conde que soy digno de su hija Lucrecia. Oh. Este tío iba detrás de la hija. Es un buen sitio para atenderle una trampa a Ainsbane. Vale, pero primero la nota, tío. Ha conseguido la letra R. Yuppie, una de las letras del duende. Vale. Ahora cogemos esto y lo ponemos. ¿Has usado el maíz? Lo mejor será decirle a Ainsbane que aquí hay maíz. Vale. Ahí, ahí. Jugando con el entorno. Vámonos. Hasta luego, primo. No me interesa lo que vendes. Viene por detrás. Otro por delante. Vamos. Vale, ya está. Perfecto. Vamos a decirle a Ainsbane lo del tema de lo del maíz. Y lo encerramos al pussy. Ostras, alguien ha dejado un montón de maíz en la habitación azul. Esa que tiene el cofre justo en medio. Oink. Míralo, 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 míralo. Míralo cómo corre el guarro. Cochinazo. Cochinazo. No, no, no. Dios. Ha estado cerca. Amigos, pasemos. Aliméntate, pues. Vamos a hacer un dos por uno en cosas de estas. Ala, a pastar. Encerradísimo. Vaya, sácame de aquí, por favor. Una minda lerinda, campeón. Lo primero de todo, dame la monedita. O sea, la monedita, la letra. Por favor, sácame de aquí, te lo suplico. Te sacaré si primero me das la letra que has cogido. Toma la maldita letra. Total, yo no la quiero para nada. Vale, tenemos la T. Bien. ¿Y ahora lo tengo que liberar? ¿Es necesario que lo libere? Pregunto. ¿Me puedo pirar de aquí sin liberarlo? ¿Se lo digo a la madre? Sin más. Dios madre mía. He encerrado al hijo de la gran puta de tu hijo. Y ya está. Y me quedo tan ancho. Está comiendo, tío. Le da igual. A este le sopla la polla a todo. Vámonos. Vámonos. No me vas a enganchar. No me vas a enganchar. Son tres segundos más o menos lo que... Dos segundos. Dos segundos y medio. Lo que está tirándote con la mierda esa. Si consigues aguantar, no te toca. Hostia, este es el malo maloso. El malo maloso está suelto ya por los pasillos. Muy bien. Me parece muy correcto. Vamos a darle el pésame. ¿Eres amigo de ese comerciante? Lo he visto esta tarde. ¿Por qué lo dice? Ándate con ojos. Un ladrón mentiroso y raptan niños para venderlos. Ostras, gracias por el consejo. Ojo, lo tendré cuidado. A ver, el hombre buena pinta no daba, ¿no? Pero yo qué sé. Tampoco... Vale. Ahora, necesitamos... Necesitamos entrar a la habitación del fuego, que estaba por este lado. Lo primero... Yo creo que casi que voy a salvar. Aunque parezca un poco tontería, pero hemos conseguido dos... Hemos conseguido dos de estas. Así que vamos a salvar por seguridad. ¿Vale? Porque no me apetece volver a hacer todo esto. Así que... Total. Al precio de... De... Una llave, tampoco... Lo que yo no sé es si habrá límite ya. O sea, de monedas. Que a lo mejor resulta que yo me pongo aquí a hacer esto. Y llega un momento en el que no me puedo pasar el juego. No me descartéis. Vale. Pero aquí no me puedo ir. Vámonos para arriba. Porque está el tío ese ahí. Y va a estar saliendo todo el rato. Así que vamos para arriba. ¡Oh! Disculpe, señor. Creo que ya tiene su poder hecho en las letras. Le felicito por su tenacidad. Acompáñame. Quiero mostrarle algo. Vaya. Me quería dejar en paz, amigo. Estoy a punto de conseguir otra cosa más. Ahora voy. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! Vamos a por el sitio este de fuego. A ver si conseguimos... Apagarlo todo. Lo que pasa es que pasar ahí... Vamos a tener que hacerlo bien. Porque ya sabéis que me dan bastante. Yo soy imbécil. Porque voy a intentar entrar por aquí. Si puedo entrar por arriba. Déjalo. Déjalo. Papá tiene retraso. Vamos por arriba. Me meto por lo de las cloacas. Y lo hago más fácil. Venga. Vamos a meternos por aquí. No hay nada. Así que vamos a pasar. A ver cómo va el patrón este. Se apaga todo esto. Puedo pasar. Ya está. Y ahora aquí cogemos el cubo. Equipar y soltar. Ah, perfecto. Perfectísimo. Equipémonos. Letra N. Vale. ¿Por qué no llevo esto equipado? Ahí. Equípate esto. Vamos a bajar por si acaso hay algo novedoso. Por este lado. Ahora que ya ha pasado lo del agua. Volver por el mismo camino es imposible. Tengo que abrir un atajo por aquí. Vale. Me están indicando que me tengo que ir por lo de la cloaca. No pasa nada. Lo hacemos. Vamos a hablar con Patronio. Porque yo ya lo voy a llamar Patronio. Porque me está dando muchas pistas de que se llama Patronio. Puede que no se llame Patronio exactamente, sino Pitrinio. Porque tengo la A. Y Patronio. Me falta algo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos para acá. Tengo más letras de las que te esperabas, ¿eh, amigo? Como puede constatar, ya he reunido suficientes letras para formar mi nombre. Si se fijan en el centro de la sala, hay un dispositivo. Antes no estaba. ¿Para qué sirve? Solo tiene que colocar las letras sobre las posiciones que crea conveniente y pulsar ese dispositivo para saber si ha acertado o errado. Entiendo. Parece fácil. Una última pertencia, señor. Cuando haga una combinación y pulse el botón, por cada letra errónea o vacía se le sustraerá un poco de vida. ¿Cómo? Piense con detenimiento las combinaciones que quiera hacer, ya que puede llegar a fenecer si usted tiene múltiples desaciertos. Vaya por Dios. Vamos a utilizar nuestro anillo. Tiene toda la pinta de que esto es correctísimo, ¿eh? O sea... Esto no lo vamos a traer para acá. Ahora no se llama Patronio. Y me como un garrón de la gran flauta. Ya veréis. Esto es lo que tiene leer, amigos. Que es posible que hayamos acertado fácilmente desde el primer capítulo. O sea, sin saberlo. Van a faltar letras. Me van a faltar letras. Tengo que conseguir las letras de la biblioteca, parece ser. Por lo que estoy empezando a deducir. Esperamos. O sea, huele a Patronio que lo flipas. Se mastica. O sea, huele a Patronio. Pero me falta otra O. Así que de momento no le vamos a dar al botoncito. Vamos a intentar conseguir una letra más. Esto pinta bien. Pero nos falta una letra. ¿Y eso? Estoy casi seguro de que me falta una letra. Busca, busca, busca un ratoncillo muy pequeño llamado Hans. Vaya por Dios. Ahora esto tampoco es zona segura. Creo que ahora que está el camarlengo, está por ahí suelto. A lo mejor no está dentro de la biblioteca. Y puedo intentar entrar a por la O. Porque estoy seguro que me falta una O. Vamos. Yo que sé. Esto es un poco como lo de la ruleta de la fortuna esta de la televisión. Que lo ves súper evidente. Y dices, tío, ¿por qué no lo dices? Porque hay que conseguir todas las putas letras. Pues eso es a lo que estamos nosotros ahora mismo. Estoy poniendo como muchas, ¿vale? Pero es que me da así como bastante cague la zona esta, ¿sabéis? Ahí hay uno. El camarlengo. Vale, este me... ¡Dios! Este te mata directamente. ¡Hijo de la gran... Vale. Pues pensaba que estaría por ahí, tío. Joder, con el camarlengo los cojones. Vale. Pues me ha reventado a base de bien. ¿Qué hacemos, pues? Tenemos que volver a hacerlo del fuego. Pues me va a tocar hacerlo del fuego y salvar la Icapusi. Vale. Vamos a volver a hacerlo del fuego entonces y salvo. Y ya está. ¿Veis? Ahí es que se nota como que se ralentiza el juego. Es una cosa ahí un poco extraña. Vale, esto es otra vez lo del tema de las letras. Pero es que me falta una, amigo. No puedo darle al botón. Me falta una letra. Me falta una letra, así que no puedo darle. Entrar por aquí. No, tío. Si hemos dicho antes, joder, macho. Menos mal que lo hemos hecho hace escasos cinco minutos. Pero mi mente lleva una idea. Que es entrar en la habitación y no entrar por aquí. ¿Por qué? Pues nunca lo sabremos. Vamos para adentro. Vamos a ponernos esto. Pues me está pareciendo una idea magnífica para un juego, la verdad. O sea, el tema de cómo están hechos los puzzles, la imagen del juego, todo en general. Me está gustando mucho. Pero como muy de gustarme. Vale, esto estaría. Y ahora cogemos el cubazo. Echamos el cubazo. Y me imagino que tengo que volver a hacer otra vez lo del Hans este. Vale. Letra N. No hay que volver a hacer lo de... No, ya no tengo el maíz. Ya no tengo el maíz. O sea, que eso sí está hecho. Vale, me he equipado el dinero. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. A ver. Cojamos esto. No sé cómo hacerlo el camarengo. Es que el problema es que si el camarengo te ve, mueres. O sea, no hay nada más que hacer. Conforme te encuentra, mueres. Vamos a intentar salvar. Ahora estará aquí otra vez el colega este, ¿no? Busca, busca, busca. Un ratoncillo muy pequeño llamado Hans. Vamos a intentar salir y volver a entrar. A ver si se ha ido. Vale, sí se ha ido. Ok, pues vamos a salvar entonces. Ahora no tendré que volver a hacerlo del fuego. Que no me apetece. Que guarde mi alma. Guardar alma. Hasta luego, primo. Vale, vamos a hablar con la señora. Están cuatro putas monedas. ¿Eres amigo de ese comerciante? Vale, esto es lo de otra vez. Lo del tema de lo de que... De que come niños o no sé qué mierdas. Que decía. O secuestra niños, no lo sé. Este jardín es un aburrimiento, chicos. Yo y mis cabras nos lo pasamos generos saqueando pueblos. Tienes que irte a nosotros. Pero haz lo que es diversión de verdad. Vaya. Tú y las cabras estáis un poco reguleras. Amigo. Pues lo único que me queda por intentar... No sé, la cerradura tiene una combinación de tres números. Vale, no se va a abrir en la puta vida. Lo único que me queda por intentar es... Lo del tema de lo de la biblioteca, entonces. ¿Veis que hay algo oculto ahí? Es un malo maloso. Que está oculto ahí. Vaya, por aquí viene otro. Vaya, por Dios. Tengo que entrar en la biblioteca. Vamos a ver cómo lo solucionamos esto. Necesito la O. Y es que estoy seguro que está en la biblioteca. La O esa. Que va a venir justo hacia acá. Justo. Se va. Se va. Ok. Pues es que necesito entrar aquí, tío. Vale, no es muy ancha. Ahí hay un malo maloso. Metámonos aquí debajo. Pero el camarengo está en la parte de arriba. Ahí hay otro malo maloso. Me atrapó. Oigo al camarengo. ¿Cómo hago que el camarengo salga de ahí, tío? Sin que sea para reventarme. Había un pasaje a la derecha. Yo he oído una puerta. En paz. Ahí está el camarengo. Vale, ok. Creo que tienes una cuestión de timing. A ver si lo oigo otra vez la puerta esa. Muere automáticamente, tío. Hijo de la gran... Vale. Tiene que ser una cuestión de timing, eh. El rollo este. Lo que pasa es que me ve, tío. Y si me ve, me cruje. Tengo que ir por este lado. Voy a equiparme ya directamente esto. Y este hombre, ¿qué? ¿Alguien ha preguntado por mí, chico? No. Le ha dicho tal, tal, tal. Vale. Este está como acojonaete, ¿no? Porque sabe que en algún momento, por el tema de los niños, lo van a... Lo van a justiciar. Se pira y vamos para adentro. Vale. Por lo menos sabemos ya cómo es la estructura de la biblioteca. La biblioteca tiene como dos... Dos partes de estantes. Este es uno. Aquí hay un malo maloso también. Ahí está el camarengo. ¿Lo veis? Hijo de puta. ¿Cómo hago para pasar y que no me vea el colega? Vale. Yo lo veo. Sé que está ahí. Vale. Necesito un poco más de visión en el otro lado. Hay un libro de familia. Pone que el conde Lucanor tuvo muchas esposas, pero solo una hija. Lucrecia. A lo mejor el truco está en mirar en las estanterías. Mierda. He oído una puerta. Mierda. Sabes que estoy debajo de la cama, tío. O sea, de la mesa. Si no, no sabéis que es un poco subnor. No es por nada. Subnormal. Subnormal. Eres un poco subnormal. Subnormal. Aquí está el camarengo. El game. Este es que creo que me ve, tío. De alguna forma. No sé cómo. Pero vamos, antes me ha dicho, está debajo de la mesa. O sea, sabía perfectamente dónde estaba. ¿Qué pasa? ¿Solamente le gusta esta estantería? Vete a tomar por culo, coño. Soy dueño y señor de esta estantería. Está claro que tiene que haber algo en nuestra estantería. Le he vuelto a oír la puerta. Creo que se ha pirado. ¿Veis? Ahora se le oye otra vez caminar. Se me ve entero, tío. Pues está ahí. Lo veo. Qué puta tensión, tío. Está ahí, está ahí. Está ahí. Se le oye. Ahora hace el paseo aquí al centro, creo. Ahí está. Ya viene. Se ha pirado. Este es el momento. Claro, pero si estoy en este lado de aquí... Pasa ahora. No, ya está otra vez. Está ahí. Madre mía. No te quieres ir a tomar por culo. Los camarlengo de los huevos. Ahí está. Hay un libro llamado el castillo de Tenebre. Dice, fortaleza imponente que se alza desde la colina más alta del bosque del ahorcado. Cuenta en su haber con los más modernos artilugios y mecanismos. Destaca su torre caballera central, donde se sitúan los aposentos del conde. Antiguos escritos hablan de una gran mazmorra subterránea donde se arrojaban los enemigos que se adentraban en el castillo. Hay un libro llamado Los Cuatro Reyes. Dice, hace muchos años había cuatro reyes que eran muy amigos. Cada vez que se juntaban todos se reían. Por ello decidieron luchar en la guerra juntos. Cuando volvieron con el portín, uno de ellos traicionó a los demás. Ya que aunque por fuera mostraba una risa, por dentro siempre había sido un ser codicioso y mezquino. El castillo de Tenebre cuenta con un famoso cuadro sobre estos reyes en sus pasillos. Es el momento. Es el momento. Déjame en paz. Ya está. Vale. Ahí al final está la última. El camarengo sabe que andas por ahí, Hans, pequeño ratoncillo. ¿Por qué no sabes si hablas con él? Jijiji. ¿Por qué viene el otro? Tío, qué puta tensión. Venga, vete a tomar por culo, por favor. Es que me ha matado un puto golpe. O sea... Madre mía, está pasando las páginas con el pene. Miradlo ahí. Camarengo, váyase. Camarengo, váyase. Camarengo. Camarengo. ¿Yo no tienes por ahí a nadie que atemorizar? No sé, a gente que matar. No sé. Ideas. ¿Qué te parece? ¿Yo qué pasa? ¿Por qué no te vas? ¿Cómo está la rutina de este hombre? Vale, ahí abres el cofre. Eso es lo que se oye. O sea, después de abrir el cofre, debería de irse hacia abajo. Entiendo. Te parece. Venga, vamos a poder ir. Venga, vete. Vete, vete. Vete, 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 vete. ¡Me cago en! Venga, se va. Dime que se va. Dime que se va. Vete por ahí No se va el colega, tío ¿Qué hay que hacer aquí para sacar eso? Ahora Creo que esto que acabo de hacer no ha sido muy inteligente Vale, solamente el Camarlengo es capaz de abrir esto, parece ser ¿Veis? Ahora va, lo abre A lo mejor es leyendo el libro Uf, yo qué sé, tío Estoy un poco confuso Con las mecánicas de este videojuego ¡Oh! Un pasadizo ¡Oh! Vaya, tenía que haber quitado de ahí la caja esa Pero la he intentado empujar y no he podido Andámonos ¿Cuál pussy? Venga, a ver A ver si se mueve de ahí Venga, vete Venga, vete Dos panes Creo que vuelve Intentamos ¡Oh! No te agarres Venga, vámonos Vale, perfecto ¿Esto se puede apartar? Se puede apartar Bien Pasemos pues Cinco velas Cinco velas Ok Más cosas que haya por aquí Nada más Vale, acabo de cam... ¡Oh! Me pregunto que no está jugando con el precioso reloj del camarlengo ¡Vámonos! Dime que te vas a ir a dormir Está claro que aquí hay que poder hacer algo con el tema este Está claro Hay que cambiarle la hora ¿Te quieres ir? Vale, vámonos Escóndate Vale, tengo que llegar hasta el cofre de allí a la izquierda Está claro Y la forma de pistar a este hombre es con lo del reloj Vamos para acá Hacemos la 314 por aquí Nos venimos para acá Lo esperamos ¡Ahora! ¡Ahora! Dos monedas de oro Vale ¡Métete! Ahí estamos No nos hacéis una puta idea de lo que estoy sufriendo ¡Madre de Dios! Venga, vamos para acá Y a ver si podemos hacer algo aquí No tengo fuerza suficiente Pero... Pero... ¿Y si lo hiciera la otra? A ver Ha dicho que iba a venir a salvarme Pero no tengo queso No tengo queso No tengo queso No tengo queso Mierda ¿Cómo cojones salgo de aquí? ¿Y si utilizo la tabla para hacer palanca? No puedo utilizar la tabla para hacer palanca ¡Niño! ¡Mierda! Aprende a utilizar una palanca ¡Cojones! ¡Ay! Que veamos por dónde anda el colega este Ahí está el camarengo ¿Y ahora qué? Está claro que hay que abrir eso ¿Tendrá algo que ver lo del tema este? A ver Vamos a probar A tocar esto Y a intentar abrir ahora el cofre Dice Quizá deba esperar el momento oportuno ¿Y cuál es el momento oportuno? No parece tampoco que le pueda quitar la llave a él ¿Veis? Vámonos Y por aquí no parece que haya nada más, tío Estoy sufriendo ¿Algo que se pueda hacer con esto? No Está cerrado, vale Pero para distraer al camarengo Ya lo he distraído Sé distraer al camarengo El problema es que necesito la puta llave Y dentro de las que yo tengo por aquí No debe ser ninguna Y me hace falta una O, tío Probemos No funciona Esa no parece que sea la táctica Encima de la mesa a lo mejor hay algo Probemos Creo que encima de la mesa no había nada Vamos a intentarlo Si no ha tardado 25 putos años ¡No! Me ha visto Me muero, me muero Me morí Oh, tío No sé cómo resolver esto Por lo menos ya sabemos Cómo jugarle al camarengo Ahí Ya sé cómo jugarle Pero no sé Qué es lo que tengo que conseguir ¿Sabéis? Y es que si las alcantarillas estas Se pudieran abrir O algo Pues todo sería como mucho más fácil Pero para eso yo creo que me tendría que ayudar La ratita Joyas mágicas Te dice Una de las joyas más buscadas por los comerciantes Era el anillo de la serpiente Esta singular joya indicaba a su portador Que algo era falso Vale, eso ya lo tengo No veo ningún libro que me llame la atención Ok No te preocupes, Hans Lo de la lectura no es lo tuyo Parece ser Madre mía Ha venido como muy a saco, ¿eh? O sea, me ha visto Pero del todo Vamos, Pussy Corre Vale, como esta vez sabemos un poco Qué es lo que queremos hacer Vamos bastante más rápidos Se me acaba de hacer el culo Agua Vámonos Vale No me jodas Uf, madre mía, tío Pensaba que subía Digo, no me jodas Que me va a pillar con el carrito Los helados Vale, la única forma de salir de aquí Es despistándolo Con lo del tema de lo del reloj Pero para eso necesito Que se vaya un poco Como a tomar por culo Baja Baja, 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 baja Venga Pasemos pues Me ha salido algo ahí a la izquierda No sé si lo habéis visto Así que voy a intentar Acercarme ahora Venga, a ver Va para allá Va para allá Va para allá Ahí está Venga Pasemos rápido Vale, no Es el cofre, tío Lo que se ve ahí Vale Vale, esto es lo del mensaje ese De lo que sabe que estoy por aquí He conseguido panes Toquémosle un poco los relojes O este hombre Vale, espérate Ya sé lo que vamos a hacer Justo cuando él vaya A lo del cofre Vamos a tocar el reloj Justo en ese momento Para que se le quede abierto A ver si eso funciona Como idea Veámoslo Lo que pasa es que me voy a dejar Un par de monedas de oro ahí Y creo que son el par Que me van a hacer falta Luego después al final del todo Y me van a tocar bastante los pies Vamos a intentarlo A ver Voy a intentarlo primero de todo A hacer lo de las monedas A ver Cojamos esto Toquémosle el reloj Nos vamos Vamos corriendo A la otra parte Ahí vamos Corre pequeño Hans Hacemos esto Pillamos las monedas Nos escondemos Ocho monedas Vale Vale, viene por este lado Está frío como el demonio El café este ya Pero Vale Y ahora es esperar A que vaya Al cofre En cuanto vaya Al cofre Lo llamamos Ya va No, no va Ya va No, no va Ya va No, no va Ya va No, sí No, sí No, sí No Venga coño Ahí estamos Oh, Dios Tío Cómo puede ser Tan La madre Que lo parió Vale Ya estaría Ya tenemos La letra O Sabía que era una O Ay Vámonos Que no quiero saber Nada más Del camarlengo Vámonos 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 Uff Uff Yeah Voy Que nos vamos Hasta luego Gracias por el encargo Voy a salvar Pero como Dios Que voy a salvar Ahora mismo Vale 52 minutazos No está mal Este vídeo Lo partiré en dos Así que esto es posible Que lo veáis En dos partes Pero ha costado Ha costado Está bien Está bien Así intenso Pero lo hemos conseguido Vale Lo dejo aquí En el próximo episodio Vamos a ver Si rellenamos Lo de las letras Nos vemos Chao Chao Música Música ¡Suscríbete al canal!